qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de atmósfera tecnológica muy bien el día de hoy vamos a pasar la información que tengamos en alguna imagen ya sea como alguna tabla que nosotros estemos ocupando y que la queramos transmitir o dirigir directamente a excel sin que nosotros tengamos que escribir nuevamente toda esta información simplemente la vamos a transformar a un excel lo primero que tenemos que saber es que la imagen debe de estar en formato png o en formato jpg que son los dos formatos principales de lectura de imágenes ok en este caso yo lo tengo como png así que cuáles son los pasos que vamos a realizar en primera iremos a la descripción del vídeo y vamos a encontrar un link que nos va a llevar directamente a esta página una vez que estemos aquí vamos a ir a la parte de aquí donde dice selecciona los archivos vamos a dar un clic aquí vamos a elegir el documento que nosotros queramos transformar a la aplicación de excel ok en este caso voy a seleccionar el ejemplo 1 que es el que les mostré muy bien ya que tenemos el ejemplo 1 seleccionado ahora que vamos a seleccionar en esta parte convertir a bueno no lo queremos a un archivo pdf ni en un archivo word simplemente buscamos el excel si ustedes tienen excel 2003 o anterior seleccionen esta opción y si tienen un excel de 2007 a 2019 o sea excel 2003 en adelante seleccionamos esta opción yo es lo que tengo así que lo voy a seleccionar damos un clic acá nos va a aparecer alguna información que podemos convertir hasta 20 páginas etcétera etcétera ok esto lo dejan así como está lo dejan en español o en el idioma que les aparezca como ustedes les aparezca así lo dejan ok esto no lo mueven para nada una vez que hayamos hecho estos pasos vamos a ir a la parte de convertir y damos un clic aquí va a estar procesando el archivo ya lo acaba de subir de forma inmediata y ahora solamente es cuestión de esperar algunos segundos puede incluso tardar hasta un minuto como máximo y si se dan cuenta de este lado inferior izquierdo nos descargó el archivo pero si se dan cuenta ya está convertido a excel así que vamos a abrirlo si nos damos cuenta en la imagen y en el archivo excel tenemos casi casi toda la información correcta en este de este lado tenemos los números del 1 al 9 acá unos pequeños gatos 13 14 que es el último en la parte de abajo tenemos hasta mayo es donde nos convirtió de manera correcta la información y el número 160 incluso abril no lo puso pero ya no lo detectó tan de forma correcta ok ese podría decir una desventaja de esta página o de este tipo de proceso que puede que no lo lo haga correctamente pero nos estamos editando bastante tiempo en estar nosotros escribiendo cuadro cuadro por cuadro o número por número a que simplemente transformemos la imagen a excel y nos pase un 80 90 o incluso un 70% de la información de manera rápida y fácil ya nosotros pues tendremos que corregir los pequeños errores que van a resultar de este proceso ok les voy a enseñar otra forma de hacerlo pero con un archivo pdf porque también lo podemos realizar así así que voy a cerrar el excel que acabamos de crear voy a ir de nueva cuenta a la página que les dejé en la descripción del vídeo ya que esté aquí voy a volver a seleccionar el archivo pero ahora voy a seleccionar el ejemplo número 2 el cual es el archivo pdf ok ejemplo 2 así que voy a convertirlo ahora en excel 2007-2019 que es la opción que les había dicho desde un inicio ahora mucha atención en este siguiente paso reconocimiento óptico de caracteres imágenes para un resumen de qué quiere decir esto significa que nos va a hacer un reconocimiento más detallado de si tenemos alguna imagen en el archivo pdf ok guardamos una imagen y la convertimos en pdf como o sea una gráfica con información tenemos que seleccionar aquí en sí con ocr y va a leer un máximo de 20 páginas que nosotros ponemos que no va a realizar un escaneo menos detallado y puede que la información se entienda menos si nosotros queremos hacer un reconocimiento aún más detallado podemos seleccionar esta palomita acá o este cuadrito ok vamos a hacerlo lo más detallado posible para ver cómo es que puede salir o sea lo máximo que podemos pues sacarle provecho ok así que voy a poner que si acabo de poner ocr avanzado y vamos a dar clic de nuevo en convertir esperamos igual el mismo proceso se subió el archivo y ya nada más que lo termine de procesar para que nos lance directamente la descarga de nuestro archivo excel ok recuerda suscribirte al canal darle like a este vídeo si te está funcionando si te está agradando activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada que nosotros llevamos un vídeo nuevo ok si se dan cuenta ya nos hizo la descarga del ejemplo 2 así que vamos a proceder a abrirlo nuevamente como el formato 1 que hicimos ok muy bien si se dan cuenta esta es la tabla que yo ya tenía en el pues formato pdf vamos a abrirlo para ver la comparativa de cómo es que no lo pasó y cómo es que teníamos el archivo en original muy bien vamos a ver qué tanta diferencia hubo ok pues miren si se dan cuenta nos lo pasó casi al mismo detalle tenemos de este lado espero que lo alcancen a apreciar de manera correcta desde el punto a hasta el punto e lo tenemos acá el punto e tenemos la parte de suscríbete suscríbete dale like al vídeo activa la campanita recuerda hacer todo eso tenemos los números 4 3 2 4 3 2 y 1 al final e incluso los guiones junto con los espacios en blanco lo que no nos aparece en la misma forma son los colores en esta parte tenemos ejemplo y lo estamos teniendo en blanco cuando acá está de azul ya son cosas que les comento que no lo detecta tan de manera correcta ya si nosotros queremos añadirle algún color editar pues ya simplemente hacemos el uso de habilitar edición y empezamos a modificar todo nuestro archivo ok acá pues ya lo vemos todo y listo señores espero que les haya funcionado que les haya gustado que les sean de gran utilidad y que lo pongan en práctica todos estos son consejos que atmósfera tecnológica les da y bueno déjenme los comentarios si quieren algún tutorial si quieren aprender a usar algún programa algún archivo alguna página algún navegador web y espero verlos hasta la próxima que les haya gustado